Bueno, estamos con la ingeniera Paula Carolina Mitre, en la última noche de Corzo de Vera, capital provincial de los carnavales. Paula, te vimos bailando, te vimos disfrutando con el centro jubilado. Y bueno, contame un poquito a la gente ahora que está mirando este video. Estamos ya listos para arrancar, en minutos más, sale la primer comparsa, papita hace la apertura de nuestros carnavales, está todo listo para pasar una noche mágica, una noche única, los esperamos para que vengan a compartir con nosotros esta última noche de carnaval. Y bueno, con toda la ilusión, toda la magia y todo el amor y la felicidad que les ponen las comparsas a este evento, y nosotros como también organizadores, esperamos que lo disfruten, que nos acompañen y que sigamos reviviendo este carnaval, que es el carnaval de Santa Fe. Bueno Paula, éxito, que disfruten la última noche que es de todo de Berense, de toda la provincia de Santa Fe, y con la visita del diputado provincial Ariel Bermúdez. Bueno, ¿qué te puedo decir? Éxito, te mereces lo mejor. Muchas gracias, está todo listo para que sea una noche perfecta y que la recordemos con mucha alegría por mucho tiempo, así que esperamos que con su aplauso podamos darle ese aliento y ese agradecimiento a las comparsas y a cada integrante por el sacrificio y el esfuerzo que han hecho este año para darnos un espectáculo de gran calidad. Así que el reconocimiento tiene que ir hacia todos ellos. Y gracias por ese aplauso porque ellos lo van a valorar muchísimo. Gracias Paula. Gracias a vos, nos espero. Sí, Paula Carolina Mitre en la última noche de Vera, capital provincial de los carnavales. Así se está viviendo en Vera. Ahí lo mostró un poquito a la gente. Se está viniendo, se está viniendo la primer comparsa.